Y la mano se arriba, y la palma que suene, y la palma que suene Cerveza, arriba, arriba la cerveza Un nuevo baile para gozar Un nuevo baile, fenomenal Un nuevo baile, para bailar Un nuevo baile, fenomenal Fenomenal Oye, Lelita, ven ¿Cómo quisiera que la gente que está presente esta noche? Chicos, chicos, un grito ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Para que se aboran de piña! ¡Y llegó el sabor! ¡Sabor Reinaldo! ¡Y porque sal! ¡Para todo el Perú! ¡A la Valentina, a la Valentina le coge el día! ¡A la Valentina, a la Valentina le coge el día! ¡Por enamorada, a la Valentina le coge el día! ¡Por enamorada, a la Valentina le coge el día! Allá va el tono, allá va el tono, le mete el cacho Allá va el tono, allá va el tono, le mete el cacho Para la vaquita, ese doble mocho Para la vaquita, ese doble mocho ¡Para el tono, allá va el tono, allá va el tono, le mete el cacho ¡A avanzar! ¡Y las manos arriba, billetes! ¡Uy! ¡Ceo una vueltecita, a ver! ¡Sensual, sensual! ¡Citura! ¡Adelante! ¡Citura! ¡Adelante! ¡Cantaba, cantaba, 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 bendice de la maleza A brillar un arrochuelo, en el fondo de una arboleta ¡Uy! No te dejes a vecina Agobiar por la tristeza No te dejes a vecina Agobiar por la tristeza Lo saludo sobre mi pecho, lo saludo sobre la buena No te dejes a vecina Lo saludo sobre mi pecho, lo saludo sobre mi pecho Buscando el agua oscura Y lo saludo sobre mi pecho ¡Ahora sí! ¡Y para mis amigos de Rubina Producciones! ¡Raurito Lázaro! ¡Uy, uy, uy! ¡Que llegó el sabor! ¡Oy! ¡Ahora sí! ¡Esperanza con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Sas! ¡Sas! ¡Con las manos arriba! ¡Sas! ¡Sas! ¡Con las manos arriba! ¡Sas! ¡Sas! ¡Con las manos arriba! De burlarte de mi pecho, de mi caricia, de mis amores Luego te abandonaste y me dejaste con mis dolores De burlarte de mi pecho, de mi caricia, de mis amores Luego te abandonaste y me dejaste con mis dolores Y tú no sabes qué leer, te gusta traicionar Porque ahí te metes un beso y el fuego de tu mirar Tú no sabes qué rico te gusta traicionar Porque ahí te metes un beso y el fuego de tu mirar Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si te me adoras ¿Ya para qué? Y si estás sola ¿Ya para qué? Si tú me gustas ¿Ya para qué? Si te me quieres ¿Ya para qué? Si te me adoras ¿Ya para qué? Y si estás sola niño, una mano salida ¡Hey, hey, 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 hey! Eso, eso da won't you Y orquesá Para todo en Perú O no Chicos, un grito Que levanten la manito para arriba Que levanten la manito para arriba Que levante la mano para arriba, que levante la mano, que levante la mano ¡Suscríbete al canal!